Carlos Pena tiene datos del director de TRC del tema de la revocación de mandato. Mira, a mí no me queda duda que el resultado va a ser abrumadoramente favorable contra la revocación de mandato del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Medirle cuántos votos, con cuántos votos cuenta. Porque a diferencia de la revocación de la consulta para enjuiciar a los expresidentes que participó el 7.6%, más o menos, el 7%, pues, el 7% de la lista electoral. Aquí, para que sea vinculatorio, hace falta el 40%. El 40%, se lo voy a preguntar ahora a Carlos, deben ser unos 38 millones de electores. Aquí va a haber más electores que en la consulta del juicio a los expresidentes. ¿Por qué? Porque aquí ya participa el presidente. Y una cosa es cuando participa el presidente, y otra es cuando no. No. De todos modos, el reto para el presidente es convocar y conmover a 38 millones de mexicanos. Él, cuando ganó las elecciones, lo hizo con el voto de 33 millones de mexicanos. De 30 millones de mexicanos, ¿sí? El 53% del total de los participantes en esa elección del 18. Aquí el presidente le va a medir, a ver, ¿cuántos van a ir a votar? Pero sobre todo los que van a ir a votar, ¿cuántos van a votar en contra de su revocación? O sea, a favor de su ratificación, que es como lo está manejando Morena en toda la publicidad que vemos. Entonces, ese va a ser un parámetro para él. Te escucho, voy contigo. Por cierto, el presidente tuvo 53% de los votos del 2018. Ahora en las elecciones de 2021, los Morena. Morena en las federales, con sus aliados, tuvo el 40%. Bajó 13 puntos. ¿Por qué? Pues porque no estaba el presidente. Carritos Pena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Como bien lo comentas, 40% de la población o de la lista nominal es la que debiera de ir a votar para que fuera vinculante esta revocación de mandatos. Más o menos 38.2 millones de mexicanos, como bien lo dices. ¿Cómo está hoy la elección o la revocación en este momento? Según las encuestas, 60% estaría a favor de que continuara, contra 39% que preferiría que no continuara en el cargo. Ojo con este dato, Joaquín, y aquí quiero comentar tres cosas. La primera, este 60% no siempre se ha permanecido en este número. Y hace tres meses estaba en 68. Hace dos meses pasó a 66. Hace un mes pasó a 64. Y hoy está en 60%. Yo personalmente también coincido contigo. Creo que la revocación de mandato la va a ganar este próximo 10 de abril. Dudo muchísimo que se alcance los 38 millones de votos que se necesita para que sea vinculante. Pero como bien lo dices, creo que es un buen termómetro para el presidente de medir cuántas personas puede convocar y cómo se puede comportar esta revocación. Dos comentarios también que te quisiera hacer, Joaquín. La revocación de mandato no se comporta igual por segmentos. Dígate este dato que te quiero comentar. Los hombres prefieren mucho más que continúe el presidente que las mujeres, 62 contra 59. A mayor edad es mucho mayor el apoyo al presidente. Los jóvenes no tanto, las personas de 50 y más años apoyan totalmente al presidente. Y ojo con este dato. Personas con universidad y más, en el imaginario que solo acudieran a votar personas con universidad y más, la revocación de mandato la perdería el presidente con 39% contra 60 que no continuara. En el imaginario, insisto, de que solo votaran personas que tienen estudios de universidad y más o un poco de nivel económico más elevado. Por región del país también hay un poco de diferencia. La que más apoya en este momento el presidente es el sureste. 75% del sureste está a favor de que continúe el presidente. Y la que un poco menos lo apoya es la occidente, donde está Jalisco, Huascalientes, Salmín, un poco Guanajuato, donde prácticamente está empatada en este momento la revocación de mandato Joaquín con 50 puntos contra 48. Vamos, yo no tengo duda. El presidente va a ganar la revocación, o sea, va a ganar la ratificación, por decirlo así. Y a él no le va a importar en el discurso si se es vinculante o no. Si se reunió, si participó el 40% del listado nominal o no. Es lo que va a manejar en su discurso triunfal, va a ser que ganó, que fue ratificado por el pueblo. Por la mayoría del pueblo. El pueblo bueno, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y al final, ganando por más de 50 puntos o por 60 como marca en este momento, pues sería para él una gran victoria, votando el número de personas que vaya a votar. Ahora, en el análisis que no haga él, bueno, supongo que él también lo debe hacer, pero no lo haga público, será muy interesante, Carlos, ver el número de personas que participan, el número de electores que participan. Y de qué zonas, Joaquín, también puede ser muy interesante, en qué zonas del país están participando más y cómo se comporta el voto en cada una de las zonas, como lo comentaba hace un momento. Seguramente en el sur y en el centro del país va a tener muchísimo más apoyo que en el occidente o norte, probablemente. Pero sería muy interesante ver cómo se va a empezar a dividir o a partir el país en cuanto al apoyo al presidente en esta revocación. Bien, lo veremos muy pronto el día 10. Gracias, Carlitos. Te mando un abrazo y nos vemos en el viernes de la sala. Un fuerte abrazo aquí.